¿Qué es la salud interdisciplinaria? Laura, te consulto sobre la salud de todos nosotros, desde la salud mental, por supuesto, cuando hablamos del abordaje interdisciplinario, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, ante todo uno es médico, ¿no es cierto? Y necesitamos trabajar con otros colegas médicos. A ver, el pediatra si vio a la niña triste o ve que baja de peso y demás, tenemos que tratar de pensar no solamente en un laboratorio que le dio correcto, sino tenemos que pensar en cómo derivamos a esa paciente, si está sufriendo en una adolescencia una anorexia nerviosa, si está sufriendo una depresión. Si hablamos de un equipo interdisciplinario en términos siempre de salud mental, ¿qué profesionales estamos mencionando? ¿O qué ramas, qué rubros profesionales estamos mencionando? Yo te agradezco mucho esto porque, bueno, ante todo somos los médicos psiquiatras, que tenemos que armar un equipo interdisciplinariamente con psicólogos, con terapistas ocupacionales, enfermería también especializada. ¿Todos los equipos interdisciplinarios tienen que ser iguales? Y tienen que ser complementados, tiene que haber un interlazo entre el paciente y la comunidad que lo atiende. Entonces es posible que haya un paciente con determinado tipo de características o requerimientos que necesite un equipo multidisciplinario que sea distinto a otro? Por supuesto. Por ejemplo, si hablamos del tema de adicciones, es un equipo. Si hablamos del tema senilidad, es otro equipo. Digamos, equipo, cuando hablo de equipo pueden ser hasta las mismas personas, ya que hablamos que acá tenemos pocas personas, pero con distintos tipos de formaciones en la materia. Sabemos que podemos tratar distintos. Antes en año estaba el tema de las clínicas, mucha internación psiquiátrica y demás. Se ponía un grupo heterogéneo, ¿no es cierto?, de gente con distintos tipos de enfermedades. Siempre se trabajó así, ¿no? Hagamos una generalidad de cómo podría ser un equipo multidisciplinario de salud mental que atiende a un paciente de edad media con adicciones. Una persona, que sería el psiquiatra, que sería la parte directiva, ¿no? Después tendríamos que tener asistentes, que son totalmente súper necesarios. Entonces, bueno, necesitábamos psicólogos que sepan de distintas escuelas, porque no todos los pacientes captan lo mismo. Necesitamos terapistas ocupacionales que son de diferentes rubros. De repente, musicoterapia, de repente, acompañantes terapéuticos que hagan salidas al exterior. Bueno, es mucha la gente que se necesita, enfermeros, psiquiátricos también.